¿Qué es la patología de Mar del Plata? La patología a tratar hoy va a ser la periostitis tibial. Es una patología, como dijimos anteriormente, muy frecuente en los corredores de medio y de fondo. Es una patología que se da por una inflamación del periósteo. El periósteo es una membrana que va a recubrir el hueso, en el cual se encuentra muy enervado y a su vez tiene buena irrigación sanguínea. ¿Por qué se produce o cuáles son las causas que pueden producir una periostitis tibial? Decimos que hay que tener mucha referencia y tener en cuenta la biomecánica del deportista, el calzado que usa el deportista para correr, el terreno donde uno va a desarrollar la actividad y también la dosificación del entrenamiento. Creo que son cuatro causas en las que tenemos que tener en cuenta para prevenir este tipo de lesión en el deportista o en el corredor. La sintomatología que va a sentir el corredor cuando empieza a presentar esta patología va a ser una sensación de quemazón en la cara interna de la tibia. Hay deportistas que van a manifestar que comienzan con el dolor, que en el transcurso del trabajo, del ejercicio o del correr va desapareciendo y que después vuelve este dolor a medida que este deportista cesa la actividad o se encuentra en reposo. Suele ser que en los grados muy avanzados suele ser constantemente invalidante, donde sí, si el dolor comenzaba antes de comenzar el entrenar, a veces ni siquiera puede empezar a entrenar cuando está bien manifiesto esta patología. Lo que vamos a hacer en hincapié decimos que cuáles son las causas o cuáles son las formas de prevenir. Decimos que aquel deportista, el entrenador que entrena en calle, que se está preparando para un tipo de carrera de medio fondo o de fondo, tiene que adecuarse plenamente en el gesto deportivo. Es muy importante que los preparadores físicos, que los técnicos, que los instructores de carrera o que tienen los grupos de carrera, hagan hincapié en la biomecánica del trote, del correr. Porque acá está el punto principal, que a veces un mal gesto deportivo, una mala biomecánica en el paso, puede generar este desarrollo de esta patología. Decimos también que el calzado, el calzado que debe usar un corredor, debe ser un calzado no rígido, sino que es un calzado blando y adecuado para cada deportista. Decimos que una buena absorción del impacto, esto también nos lleva a prevenir que esta lesión se presente en estos deportistas. Y decíamos que a veces la dosificación en el entrenamiento es muy importante que el deportista o el corredor no corra cuando tenga un principio de dolor en esa zona que verdaderamente pueda dosificar el entrenamiento y respetar el dolor. Entonces que en la forma de prevención, una buena dosificación del entrenamiento, un buen calzado y una buena evaluación tanto en la técnica deportiva como en el terreno en el cual va a desarrollar este tipo de actividad. Con el punto de vista de los estudios complementarios, o de qué forma nosotros, desde el punto de vista médico, kinésico, se puede ver o evaluar una presencia de la patología a través de una radiografía o a través de una tomografía, o si no, a través de una resonancia para evitar o buscar la diferencia de cualquier patología, de diferencia como pueden ser las fracturas por estrés, que también puede ser causa de este tipo de lesiones por sobreuso o sobreentrenamiento. Entonces decimos desde el punto de vista kinésico buscamos la prevención en caso que este paciente nos lleve a nuestro consultorio, lo que buscamos es tratar de bajar la inflamación, bajar el dolor y reencertar a este deportista lo más posible a la actividad deportiva. Muchas gracias. En pleno centro de la ciudad, restaurante Cocina Mamá, calidad artesanal y excelente servicio. Belgrano 2239. Reservas 491 89.55. Tutrivián te ayuda a cuidarte. Servicio de viandas hipocalóricas de primera calidad. Envíos 492 3482 Para estudiar periodismo en Mar del Plata, Instituto Superior Deportea, título oficial y licenciatura, director Juan Carlos Morales, www.deportea.edu.ar Estamos invitados... Jardín de Té, 0223 155 43 44 20 en Facebook Jardín de Té.